Una de las trilogías basadas en novelas de ciencia ficción más importantes de las últimas décadas finalmente llegará en su versión adaptada a el streaming de confianza que seguramente tú tienes ya que es en Netflix este 21 de marzo. Y esto viene de la mano de los showrunners de Game of Thrones. Caray, ¿finalmente será que Netflix se podrá poner al tú por tú en contra de HBO con esta nueva serie de adaptaciones? Pues aquí vamos a hablar acerca de todo lo que necesitas saber acerca de esta serie antes de que empiece. No te preocupes, no son spoilers, es para que estés bien informado. Eso lo veremos en esta entrega de The Dailies. Bueno, hoy vamos a hablar, curiosamente no haremos análisis de noticias, sino que voy a hablar de un tema que a mí me interesa mucho porque soy fan de estas novelas que curiosamente la primera vez que se dio a conocer The Tripoddy Problem fue en el 2007-2008, no me acuerdo muy bien. Y en el gremio de los amigos de la tecnología, de los reportes, incluso en This Week in Tech, empezaron a hablar de la novela y a partir de ahí como que se empezó a picar el interés de algunas personas que nos interesa saber de la ciencia ficción. Ciencia ficción dura. ¿A qué me refiero con la ciencia ficción dura? Pues básicamente es un género o un subgénero, mejor dicho, dentro de la ciencia ficción, en la cual la dureza se la hará cuando se apoyan en teorías matemáticas y no únicamente en cuestiones que tienen que ver con cosas que son tal vez un tanto más factibles, pero un poco fantasiosas. La fantasía, pues tú sabes que lo puedes explicar muy fácilmente con que un hechicero lo hizo. Star Wars es más fantasía que ciencia ficción, para los que seguramente ya sabían, pues esto es una sorpresa. Pero de repente en la ciencia ficción dura, pues te basas en cosas como que mucho más concretas. Precisamente, como digo, eso es lo que le da la solideza a lo que están discutiendo. Y en este caso, Xixing Liu, que es uno de los autores de ciencia ficción más importantes que hay en China en este momento, pues ya ha dado muchas obras. Vamos a ver algunos de sus antecedentes para entender la importancia de la obra dentro de lo que vamos a ver. Y precisamente él es el escritor de estas series, de estas novelas. Y precisamente el título que le da precisamente a esto, que es la primera novela, La saga se llama Los Recuerdos de la Tierra del Pasado, o La Remembranza del Pasado de la Tierra. Perdón, ando confundiendo todo, es que lo leo todo en inglés. ¡Wow! Y el primer problema es precisamente The Three-Body Problem, o El Problema de los Tres Cuerpos. Es no el primer problema, sino la primera novela. Y es la que básicamente vamos a ver adaptada en su mayoría a la primera temporada, si es que llega a haber más en Netflix, esperemos, dependiendo de ver cómo están los resultados. Porque, como mencionábamos, no únicamente se agarraron a uno o a dos gatos desconocidos para que hicieran la adaptación. Y esto, como les mencionaba, es la primera novela, The Three-Body Problem, y se basa en un problema matemático. Ojo, porque algo de los antecedentes que vale la pena destacar es que Xiching Liu, él usa mucho de su conocimiento, ya que él es ingeniero, y se parece un poco a Daniel Suárez, otro escritor que yo admiro mucho, mi tocayo, que escribió las grandes novelas, como la de Demon, actualmente está con Delta V, y básicamente toman el conocimiento que ellos tienen como ingenieros, como haber trabajado en distintas empresas de gran calibre, y le dan unos cuantos pasitos adelante para volverlo a que sea más ciencia ficción. Estiran un poco eso, pero les apasiona precisamente esta dureza de la ciencia, como podríamos estarlo catalogando, ¿no? Entonces lo aprovechan, y por ejemplo, vamos a ver y vamos a explicar un poquito acerca de distintos antecedentes. Voy a explicar más del autor, y desde luego vamos a hablar de qué se trata esta serie. Pero antes de adentrarnos dentro de esto, ¿por qué es importante precisamente el autor? Xiching Liu ha ganado nueve premios Galaxy en China. El premio Galaxia no tiene nada que ver con el trío Galaxia, pero es básicamente como los Nebula, son los premios más importantes dentro de la categoría de la ciencia ficción dentro de ese país. Y ojo, porque hablando de los Nebulas, él también ha ganado varios premios Nebula en Estados Unidos, ¿no? Ha habido varias adaptaciones de sus libros y han sido muy exitosas cuando se han lanzado en el cine. Por ejemplo, en el mismo Netflix, no sé si ustedes escucharon acerca de The Wandering Earth. Es una película de 2019, película china, y pues humildemente fue la segunda película más taquillera en todo el país, en todo China, después de su lanzamiento. Y también él sacó un cuento que se llama El Maestro de la Villa, y este fue adaptado. Es un cuento corto, y básicamente pues con esta versión ya en cines llegó a recaudar algo así como dos mil doscientos millones de yuanes. No se espanten, traducido a dólares son trescientos veintisiete millones de dólares, pero trescientos veintisiete millones de dólares adaptados de un cuento humorístico de ciencia ficción. Es comedia de ciencia ficción. Y honestamente, ¿de qué se trata la historia? La premisa es muy básica. Tenemos un entrenador de changos que de repente, pues estando por ahí, cae una nave espacial. La nave espacial hace que ocurra un infortunio con uno de esos simios, queda lisiado y agarra al extraterrestre y lo empieza a entrenar para que el show deba de continuar, ¿no? Entonces el extraterrestre va a tomar el lugar de su mono lisiado. Se llama Crazy Alien, es como se llegó a conocer la película, o El Maestro de la Villa, que es el cuento original. Y pues ahí vemos que este autor, que por ahí del ochenta y siete fue cuando empezó a publicar, como que tenía algunas cuestiones y al adaptar sus historias podrían, pues, traer muchísimo dinero, ¿no? O sea, The Wandering Earth, que ya salió la segunda película, esa solo salió en China, no se encuentra todavía en streaming a nivel internacional, pero pues fue la segunda película más taquillera en la historia del país, no de China, pero bueno. Si vemos algunos de los detalles de la biografía de Xi Xingliu, vamos a ver que hay cosas que se reflejan mucho dentro de su obra. Por ejemplo, él habla de sus grandes influencias. Entre ellas está George Orwell, que seguramente ubican, o el mismo Arthur C. Clarke. Y también podemos ver algo dentro de su vida que se está reflejando dentro de sus obras, particularmente en el problema de los tres cuerpos. Pero antes de eso, el impacto que tiene él como autor, Xi Xingliu, es que publicó su primera novela, no, no su primera novela, perdón, una novela en 1899, la novela se llama China 2185, y a partir de ahí, sobre todo en medios franceses, que es lo que estuve revisando, y en medios europeos, básicamente dicen que este es el primer autor cyberpunk de China, en 1989, cuando fue esto publicado, ¿no? Gracias a que tiene distintas visiones de distopía, conflicto, y esto viene, como lo mencionaba, desde su infancia. ¿Por qué? Le tocó vivir durante la época de la Revolución Cultural China, y pues sus padres fueron enviados a trabajar en las minas, básicamente como si estabas en Rusia te mandan al Gulag, por allá a Siberia. En este caso, pues a los disidentes o a las personas que no estaban tan de acuerdo con el régimen que estaba imponiéndose para consolidar el poder de Mao Zedong en ese momento, pues o se deshacían de ellos, o en este caso, pues los mandaron a las minas. Y para evitar que fuera afectado por la violencia, y hay muchos detalles muy tristes que vamos a ver a continuación, pues a él lo mandaron a vivir allá en las montañas, en el condado de Luoxhan, que está en la provincia de Henan, en donde pues había muchas ruinas, hay un acervo arqueológico impresionante, parte de la dinastía Shang, hay templos Shaolin, desde luego, y también hay cerca cuatro de las ocho grandes capitales ancestrales. Entonces había también unas grandes influencias dentro del sector como que, no únicamente individualista, sino de todo lo que ha logrado la sociedad, todo lo que ha logrado como país, como nación china, ¿no? Y ojo porque pues en su infancia le tocó vivir de primera mano lo que ocurrió durante este gran conflicto. Ahora bien, vamos a hablar, como les mencionaba, un poco cerca de la novela, que como les mencionaba es parte de una bonita trilogía. Yo actualmente estoy ya a punto de terminar el final de la muerte, Death's End, de Dark Forest, al principio como que me costó un poco de trabajo, en parte porque no fue traducido, ¿por qué? Ken Liu. Ken Liu, si no lo ubican, él es precisamente, que hizo aquí la traducción, pero él es también un autor de ciencia ficción muy importante, y él hizo el cuento en el cual se basó la película The Arrival. Es un autor por mérito propio, y la traducción que hizo de The Three-Body Problem fue tan buena que hasta él se ganó un nebula por hacer el trabajo de adaptación. Después tuvimos otra traducción para el de Dark Forest, y después finalmente regresa Ken Liu al final de la muerte, y honestamente hace un trabajo de adaptación impresionante. Lo recomiendo, pero muchísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que regresó para esto. Ahora bien, ya hablamos de la importancia del autor, hablamos un poco de algunos de sus antecedentes, y resulta que el problema de los tres cuerpos es un problema de física, se puede trasladar también a la astronomía, y básicamente de qué se trata esta cosa. Si nos queremos ver de una manera muy simplista, dentro de nuestro sistema solar, la Tierra, podríamos hablar de un problema de los tres cuerpos, porque tenemos el Sol sobre el cual nosotros estamos rotando, la Tierra, nosotros, y la Luna está rotando sobre nosotros. Ah, pero no hay problema, si se fijan, hemos tenido periodos muy, muy, pero muy estables, afortunadamente, y hemos logrado desarrollar nuestra civilización. El problema de los tres cuerpos, como les mencioné, es un problema de física, que hasta el momento no hay soluciones prácticas sencillas. Ha habido un montón de soluciones, pero son muy condicionales, o sea, tienes que establecer parámetros muy específicos para que se pueda solucionar este problema, y la novela se basa en este problema matemático. Aquí empezamos con la ciencia ficción dura, caramba, eso es lo que a mí me gusta y lo que a mí me emociona, la verdad. Y bueno, vamos a simplificarlo, y básicamente es un problema en el cual tenemos tres cuerpos. Fin del programa, gracias, nos vemos, adiós. Pues recuerden suscribirse en YouTube, dejen like y listo, adiós, ya nos vamos. No, 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 es cierto, no, 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 se acabó todavía. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, vamos a simplificarlo, y como ya les mencionaba, tenemos el planeta Tierra, la Luna y el Sol. Pero, ¿qué pasaría si en nuestro bonito planeta Tierra nosotros no tuviéramos un Sol, sino que tuviéramos dos Soles? Los Soles, pues los cuerpos estelares, si los Soles están en el centro del Sistema Solar, pues nosotros estaríamos girando alrededor de uno o del otro, dependiendo cuál es el que tiene mayor fuerza de atracción, gracias a la gravedad, gracias a la masa, y estaríamos, pues en teoría, más cerca del que es, el que más nos atrae, válgame la expresión, ¿no? Y en Star Wars, pues hemos tenido algunas de esas bonitas referencias, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre si de repente, dentro de este giro con los dos Soles, pues los dos Soles también tienen otro tipo de órbitas, y de repente como que se pueden entrelazar, y el más pequeño se tiene que atraer hacia el más grande, o hacia el más fuerte, precisamente por las normas de la atracción, y pues nosotros ahí podríamos estar rondando entre los dos Soles, y eso es algo que nos empieza a traer algunos problemas para los que nos están acompañando en video. Aquí tenemos una traslación sobre cómo podría funcionar esto, y vemos cómo tres cuerpos están siendo atraídos sobre un solo eje, en este caso, y cómo los ejes gravitacionales están variando, y vemos que es un desmadre, en pocas palabras. Hay algunos que, como les mencionaba, que han tratado de pretender cómo solucionarlo, como les mencionaba, son planteamientos muy específicos, de hecho aquí tenemos un planteamiento del tribody problem, o del problema de los tres cuerpos, a nivel gravitacional, que como pueden ver está dibujando muchos garabatos. Imagínense cómo nos iría a nosotros con las estaciones a lo largo de los años, si tuviéramos ese tipo de órbitas que no son precisamente sincrónicas, y que no son regulares, que es lo más interesante. Y al lado derecho, los que nos acompañan en video van a ver que precisamente tenemos una posible solución sobre un problema de los tres cuerpos de manera elástica, pero si se fijan, ahí no es como un funcionamiento regular, o algo que podríamos ver dentro del sistema solar, a final de cuentas son teorías, son problemas matemáticos, y aquí el que supuestamente lo resolvió dijo, pues yo voy a poner las condiciones, y con estas condiciones no se preocupen porque yo se los puedo resolver. Ok, ya vimos qué pasaría si nosotros tuviéramos dos soles y vemos cómo se hace un melacatonche, pero sin embargo aquí tenemos un pequeño detalle, ¿vieron cómo teníamos órbitas irregulares y cómo se estaban replanteando? Imagínate que eso está pasándole a un planeta. ¿Cómo vas a tener las estaciones? Es un gran conflicto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos algo o una especie? Vamos a darle un nombre imaginativo, que es parte de lo que ocurre en esta historia, que son los trisolaris. Así como nosotros somos los humanos, ahí están los trisolaris. Y por el nombre trisolaris, ustedes podrán deducir cómo están las condiciones y por qué tienen un problema de los tres cuerpos. Porque en su sistema solar tienen tres soles. Imagínense todos rodando y todos rebotando. El manejo de las eras era completamente caótico, o había momentos en los cuales sí había una sincronicidad porque te establecías en la órbita del sol más grande y te ibas yendo si a más hacia el exterior y no tenías conflicto porque no interactuabas con los otros soles. Entonces, ahí tenías lo que eran las eras estables. Pero al momento de que te empezabas a cruzar con otro sol y de repente veías sobre con cuál de los otros, si te ibas con ese o con el que te quedabas, cuál tenía el poder de atracción más fuerte, ahí sí tenías la ley de la atracción, válgame la expresión, pero aquí sí es ciencia, pues ahí podías tener una etapa caótica. Ahora imagínate cuando se juntaron los otros dos soles, Dios santo, pues ahí sí simple y sencillamente íbamos a tener un mega problemón porque literalmente no sabrías cómo se estaría correspondiendo tu planeta o cuánto tiempo podrían durar estas épocas caóticas. Y pues bueno, como les mencionaba, básicamente para este problema no hay una solución concreta y esto es muy importante para estas novelas que le van a dar precisamente pie a lo que nosotros vamos a tener en la serie que vamos a ver precisamente de los creadores de Game of Thrones. ¿Se acuerdan de esa serie? Que ya está, tiene una precuela que salió por HBO desde luego, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que ocurre? Hasta la fecha esta serie ha sido una de las grandes franquicias televisivas y fue lo que yo me atrevo a considerar el último gran fenómeno mediático en el cual todos nos juntábamos para ver el domingo en la noche, bueno, no todos los que teníamos acceso al streaming o al cable, para ver esta serie y el lunes íbamos a platicar de ella y pues básicamente era algo en lo cual todos estábamos como que muy atentos de lo que ocurría. Y resulta que ahí pues teníamos que hubo un gran desafío para que se lograran adaptar esta serie de novelas de George H.R. Martin hasta que llegaron el buen David Benioff y D.B. Weiss y finalmente le dieron al clavo. Ojo porque el primer piloto que hicieron de la serie fue horrible, de hecho yo lo he tratado de buscar, no he tenido acceso a menos que alguno de mis amigos que trabajan en Warner Media Discovery me quieran contratar, digo, me quieran compartir esos datos, guiño, guiño, sabemos que no va a pasar, pero sí, lo que sí se sabe es que el primer piloto fue terrible y tuvieron que reestructurarlo y gracias al último piloto que fue el que nosotros vimos es que funcionó la serie, ¿no? Sé que para muchos la conclusión no fue satisfactoria porque hubo un detalle, se les acabaron las novelas para adaptar y a George H.R. Martin todavía le faltan novelas por escribir, esperamos que lo logre terminar, pero el problema es que al momento que se quedaron sin el material fuente que tenían que adaptar, pues aunque sabían dónde debía de terminar la historia porque habían platicado con George H.R. Martin, pues el resultado es como llegar a los puntos pero no llegar de manera satisfactoria, no llegar dando el desarrollo que se necesitaba para justificarlos. Yo, a nivel personal y ahí tenemos un programa en el cual platicamos con el mismo Ernesto Díaz Martínez, saludos Ernesto si nos estás viendo, leyendo o escuchando, saludos para saber que sí, todavía no esperas por allá y la cuestión es que a nosotros no se nos hizo insatisfactorio porque tocó precisamente los puntos que tenía que llegar, la manera tal vez no fue la mejor pero entendemos que precisamente a muchos les pudo haber faltado y fallado eso. En este caso no hay tanta bronca porque los showrunners ojo, antes de que llegaran a esta serie, a el problema de los tres cuerpos, a esta adaptación, se estuvieron rumorando otros proyectos, hasta iban a trabajar en Star Wars, hubo otro proyecto para el mismo HBO que era de Confederation, la confederación o confederate, algo por el estilo. El proyecto se canceló porque ahorita es muy sensible a estos temas sociales, particularmente en Estados Unidos y finalmente lo que pasó es que se asociaron con Alex Womb, que tal vez lo recuerden porque él era uno de los showrunners y trabajó en True Blood y entre estos tres cuerpos curiosamente van a ser esta adaptación de las novelas y ojo porque aquí es súper fascinante ya que si ustedes quieren ver otro tipo de adaptación porque no es lo único, en este momento esta sería creo que la cuarta adaptación que se hace de esta novela para que ven el interés que hay por tratar de explotarlo, pero si ustedes se conectan y ven precisamente en WeTV en YouTube tienen 30 episodios precisamente de la primera temporada de la serie China original, es una adaptación precisamente producida por Tencent si no me falla la memoria, aquí vemos algunas de las escenas, van a poder consultarlas, pero como les mencionaba no es la única versión que tenemos de esa adaptación, tenemos desde luego la versión de Netflix de la cual estamos hablando más a detalle, tenemos también otra versión que se hizo precisamente este, ah, en Peacock la van a poder pasar en Estados Unidos precisamente, ah, esto es súper interesante que es lo que vamos a ver más adelante y también hubo incluso una serie de anime la cual van a poder ver y creo que tuvieron únicamente 10 episodios, se veía más o menos interesante, pero bueno, no fructificó tanto al menos como la otra serie producida por Tencent, para quienes no sepan qué carajos o quién carajos es Tencent, piensen en Disney con esteroides ya que ellos son la empresa más poderosa de producción de medio que ocurre allá en el gigante asiático, estas son algunas de las secuencias que vimos precisamente sobre la adaptación de la otra obra, de la obra que precisamente se plantea en la cuestión de la animación y pues vamos a ver si les pega precisamente esta nueva versión, esta nueva adaptación a los amigos de Netflix, ojo porque se tuvieron que hacer algunas adaptaciones, ya sabes, para que apele un poco más al público internacional, pero bueno, ya les platiqué muchísimo, mucho bla 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 y qué onda con la serie, de qué se va a estar tratando, ya les estuve platicando como que mucho antecedente, ya se saben hasta el nombre de bautizo que tenía el autor, ya saben que no es la primera vez que se tiene que adaptar esto o que se busca, saben que viene de un problema matemático lo que hace que esto sea ciencia ficción y aparte de la buena, de la dura, si leen las novelas va a ser todavía más fascinante y en serio que lo recomiendo un chorro, a mí me emociona mucho cuando hablo de ellas, luego podemos hablar más a detalle si a ustedes les interesa, pero vamos a arrancar nuestra historia precisamente con el personaje de Ye Wen-Yi, Ye Wen-Yi, que es interpretada por Xin Shen, ella es en el pasado, es la versión más juvenil y después va a ser interpretada por Rosalina Chang y ella tal vez ustedes la puedan ver en alguno de los trailers que voy a ver si puedo encontrar un momento para ilustrarla precisamente a ella para que la veamos, si no ahorita la encuentro en alguno de los pósters, permítanme un segundo, lo bueno es que ustedes no ven aquí lo que ocurre detrás de cámara, ta ta ta, Xin Shen, ay perdón, estoy, saben que si mejor les comparto porque de repente me siento un poco raro, estamos viendo en la página de Netflix a varios de los personajes, aquí están, Ye Wen-Yi, interpretada por estas dos figuras, como ustedes pueden ver la versión juvenil y tenemos la versión madura de la época actual y por el vestuario ustedes pueden adivinar que esto ocurre precisamente en los orígenes durante lo que fue en los años 60's la guerra cultural, perdón, la revolución cultural dentro de China, lo cual es súper importante y ya les platiqué por qué es importante porque al autor le tocó vivir de primera mano mucho de lo que ocurrió durante esa, esa época, sabemos que bueno toda revolución usualmente implica distintos cambios, distintas caídas de poderes, distintas discusiones, pero bueno, qué es lo que ocurre con este personaje que ya vimos que la vamos a ver en el pasado y en el presente, ella actualmente es una astrofísica brillante y como les mencionaba vivió en la infancia precisamente en los 60's la revolución cultural y en esa época que fue un reinado del terror que como les mencionaba ayudó a establecer el dominio de Mao Zedong como el gran líder del este, pero hubo un montón de masacres y entre ellas como dato cultural la masacre de Wang Xi en donde incluso y oh Dios mío esto es algo muy terrible hubo hasta canibalismo o sea, si iba contra los disidentes los enterraban los apedreaban algunos literalmente los dejaron hirvir para comérselos después y son cosas que incluso ustedes van a ver en la tercera novela es donde de repente vemos algo de acá y creo que al final de la segunda, perdón, donde te hablan de cuestiones de canibalismo y ves precisamente cómo te empieza a reflejar estos datos que le tocó conocer cercanamente al autor y que curiosamente tiene mucho que ver con lo que estamos contemplando con este personaje y ojo porque estamos viendo que en esa época había muchísimo pesimismo ya hablando dentro de la novela con nuestro personaje y la cuestión es que había mucho anti intelectualismo y básicamente tenías a las policías a los guardias rojos que tenían violencia incluso contra los profesores y los iban y los golpeaban y cualquier persona que se atreviera a hablar en contra del régimen ya saben les iba a ir de la patada entonces si tú piensas distinto pues ya sabes no tienes cabida por acá y es entonces cuando el personaje de Ye es reclutada para trabajar en una base militar en un proyecto secreto conocido como la Costa Roja vamos a ver de qué se trata esto saltamos y ojo esto que les estoy platicando pasa en la novela allá hay muchísimos más detalles conocemos sobre el padre precisamente de Ye y vamos a ver que pasamos ya al presente y vamos a ver que ocurren un montón de desgracias déjenme ver si aquí ya tengo precisamente parte de la secuencia del tráiler perdón creo que esto lo tenía en el otro tráiler del otro Netflix perdón es que ya saben que cuando tenemos un montón de versiones hay veces que uno no sabe a cuál es a la que tiene que acudir y a ver si no me tiran el video por estar tratando de mostrar algo que me encanta porque listo ya lo encontré y me encanta porque esta cosa se quedó en una especie de loop infinito y no quiere reproducir permítanme un segundo si Netflix estoy viendo lo que estamos mostrando y aquí vemos precisamente como ya en el presente se han reportado casos de distintos científicos que se han estado suicidando cayeron en depresión vemos que se han estado viendo muchos números por allá distintos patrones y por lo menos pues se está tratando de buscar qué carajos con las personas que están viendo estos números que los están viendo como nuestro personaje en todos lados y qué fue lo que ocasionó la muerte el suicidio literalmente de estos otros científicos que nosotros estamos viendo esto ocurre en el 2024 en el presente hasta siento que debería de ponerle aquí algunos efectos para que se vea un poquito más dramático pausa dramática muy bien y es aquí donde vamos a conocer a cinco personajes que van a ser nuestras guías ahora sí que son cómpires que son como el capital planeta y los planetarios porque la novela original era solo un personaje y acá lo decidieron dividir en los cinco de Oxford ¿quiénes son estos cinco personajes? estudiaron en Oxford desde luego de ahí viene el nombre y tenemos a Saúl Durán que es interpretado por Giovanna Depto Oji Salazar que es Asa González Jin Cheng que es Jess Hong Jack Rodney que es John Brighley y John Brighley no sé si se acuerdan pero viene de Game of Thrones era el buen Sam Samuel Tarly y tenemos también a Will Downing que es Alex Sharp cada uno de ellos tiene distintos conocimientos y desde luego especialidades en cierto tipo de área por ejemplo Isa González es un personaje que es muy experta en nanopartículas y también tenemos a un personaje que es muy bueno para las finanzas que es el buen personaje de Bradley nuestro Sam Tarly en otra serie estos personajes los va a juntar alguien y precisamente nosotros lo estábamos viendo dentro del manejo del trailer y es que aquí tenemos a Benedict Wong Benedict Wong que él va a interpretar a Da Shi y ojo porque en la novela original el personaje se llama Shi Kuang pero le dicen el Da Shi o el Gran Shi eso solo para indicar que el cuate es uno de los mero meros es alguien que le sabe es alguien de armas tomar es alguien que no está muy al pendiente de las reglas pero si está mucho muy al pendiente precisamente de ofrecer resultados y de resolver los casos y ese es el papel que tiene el personaje de Benedict Wong y que por lo que he visto es uno de los grandes aciertos que tiene esta serie entonces él busca solucionar estos problemas y resulta que parte de lo que estaba ocasionando precisamente que se estuvieran solucionando científicos no solo era como que la paranoia veo numeritos carajo yo tengo un nivel visual y veo puntos blancos en todos lados todo el tiempo pero la cuestión es que no había avance en muchos de los proyectos científicos que se estaban haciendo y esto mismo le pasa a los 5 de Oxford los cuales alberquen sus proyectos de investigación básicamente topan con pared y ya no hay a donde ir y es de pero que carajo se está pasando y ven que no es únicamente en una rama sino en distintas ramas de la innovación de la tecnología y de la ciencia entonces están tratando de identificar que es lo que nos está llevando a este punto en el cual pues ya no hay a donde ir ojo porque como les mencionaba ahora es un grupo multicultural antes era únicamente un personaje y al final de cuentas es parte de las concesiones que se tienen que hacer porque también te ayuda a que no tengas únicamente un monopolio de una persona un monopolio en los monólogos válgame la expresión sino que las distintas perspectivas se puedan plantear con distintas cuestiones que le estarían dando las perspectivas y ahora bien como les mencionaba distintas personas empiezan a ver los numeritos que son los fenómenos extraños y se ve que es una especie de una cuenta regresiva la cuestión es que nadie sabe precisamente qué onda con esta cuenta regresiva pero que también es una especie de patrón y ojo porque este es un patrón que se había identificado por primera vez ustedes podrán adivinar hace algunas décadas precisamente en el proyecto en el cual cierto personaje del cual ya habíamos escuchado un poco pues se la agarraron para que empezara a trabajar lejos de la civilización y lo único que se empieza a saber es que al parecer viene algo pero viene algo por nosotros y no sabemos dónde vamos a terminar y ojo porque también ok vamos a pensar que viene una raza extraterrestre por nosotros podría acabar con nosotros siendo objetivos pues actualmente vivimos en una época que no es tan buena y es parte de los debates morales y éticos que tienen nuestros personajes porque si viene una raza acabar con nosotros pues como que nos va bien ¿no? tenemos muchos conflictos bélicos actualmente entre nosotros en donde tenemos países vecinos que se están masacrando entre ellos tenemos crisis climáticas que nosotros ahora sí que se nos dijo se nos advirtió y actualmente estamos viviendo con las consecuencias de todos estos fenómenos y después tuvimos una pandemia no sé si se acuerdan de eso y el siguiente paso era o Godzilla nos atacaba o llega una invasión extraterrestre y es entonces cuando tanto la obra original y tentativamente a la serie muestran las alegorías a muchas de las cosas que estuvieron pasando concretamente en China y es que si han seguido las noticias de tecnología que yo también tengo un podcast enfocado en noticias de tecnología no sé si se enteraron pero Estados Unidos ha estado bloqueando el acceso a tecnología a chips avanzados para desarrollo de inteligencia artificial no se pueden exportar a China están impidiendo precisamente el desarrollo tecnológico de China a través de otros recursos ¿les suena conocido? pues efectivamente esto se escribió antes de lo que pasó y que lo reportamos porque empezó el año pasado y curiosamente estaba por allá tenemos esa analogía que es muy brillante lo que hace Xixing Liu muchísimos años antes esto lo escribió se publicó en el 2008 entonces imagínense que lo estuvo escribiendo por allá en el 2005 aunque también podríamos hablar de que esto también nos habla y en la serie se habla mucho del hincapié sobre las cosas que no estuvimos se hace mucho hincapié sobre las cosas que no pelamos y que nos están mordiendo el trasero actualmente como lo que ocurriría con el cambio climático y hay unos diálogos muy padres que por ejemplo hablando de la importancia de cómo enfocar estos recursos para el beneficio de la humanidad porque recordemos por ejemplo la última vez que se le dio muchísimo presupuesto a varios científicos brillantes resultó que entre todos lograron una cosa impresionante y se terminó con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki hasta hay una película que ganó muchos Oscars que tiene que hablar con esto entonces ahí tenemos nuevamente estos dilemas éticos y morales que llaman mucho la atención pero bueno yo les hablé de los extraterrestres pero cómo carajos aparecieron dentro de esta historia y es que todo esto ocurre gracias a un planteamiento que tiene que ver con la realidad virtual y eso es algo que curiosamente estábamos viendo en uno de los trailers esto que van a ver a continuación si le tienen el trailer correcto permítanme si eso un set de realidad virtual que transporta a las distintas personas a este entorno así tipo de Matrixesco y es una realidad que se está planteando precisamente para que ubiques qué es lo que ocurre dentro de ese entorno tienes etapas que pueden ser como que muy estables tienes etapas que pueden ser como que muy caóticas hay veces que tú te ponías tu set de realidad virtual para llegarte a ese entorno y podías tener y desarrollar una civilización imagínense uno de esos simuladores en el cual todos felices creas llegas a una época como la edad media y mocos llega una enorme catástrofe y acaba con todo y la única solución para muchos era irse a hibernar para tratar de resolver tú querías entrar a este juego de realidad virtual al día siguiente y resulta que todo es caos todo es fuego todo es destrucción chin no hay ninguna solución entrabas otro día y resulta que tenías como que variantes entonces tenías eras caóticas y eras estables lo escena conocido como lo que con lo que habíamos hablado hace rato con el problema de los tres cuerpos y precisamente esta es la manera en la cual una entidad no conocida tal vez extraterrestres aliens están buscando para ver mentes brillantes que sean capaces de detectar los distintos patrones para ver cuándo es factible crear una civilización y es que dentro del entorno de la novela pues esta civilización de los trisolarias ya ha pasado por 189 si no me falla la memoria este revoluciones en los cuales han tratado de reconstruir su civilización imagínate que nosotros apenas vamos por la primera ronda y ellos ya van por la ronda 189 de que se les acabó el mundo y tienen que estar reconstruyendo y precisamente de esta manera están viendo mentes brillantes que tal vez los podrían estar ayudando y a final de cuentas esto empieza a crear un par de sectores entre los que han estado en contacto con esto y que después gracias a que vieron que son personas brillantes recibieron información a través de sofones que es un concepto super padre porque básicamente a pesar de que tienes una enorme distancia entre espacios literalmente miles de años miles de años luz de distancia pero como te puedes comunicar con alguien que tal vez nosotros sabemos que la luz que nos llega de las estrellas fue emitida hace cientos y no es que miles de años como te puedes comunicar de una manera más rápida es a través de los sofones nuevamente ahí entra la ciencia ficción dura que es parte de lo que me fascina de esta obra y la cuestión es que se empiezan a comunicar a través de esto piensan en la interacción entre partículas que están en dos puntos de distancia de distancias extremas y precisamente ahí empiezas a ver sectores que se comunican y que creen que ellos van a venir para ayudarnos a todos nosotros o también tienes los paranoides que dicen es que a lo mejor estos vienen a conquistarnos y ojo porque vamos a tener un gran trabajo de adaptación y de visualización que debe de estar ocurriendo dentro de esta obra y por ejemplo esto viene del último tráiler aquí podemos ver precisamente los sets de realidad virtual que son los que se están poniendo distintas personas para estar en contacto y para ver si pueden tratar de dilucidar ahí estamos viendo precisamente a nuestros cinco de Oxford y cómo están interactuando con esta realidad alternativa que los Trisolaris les están planteando para ver distintos aspectos de las civilizaciones que ellos estuvieron creando que para nosotros parece ciencia ficción pero para ellos fueron realidades incluso en el pasado eso es súper fascinante la manera en la cual están testeando para ver si somos dignos de tener alguna especie de comunicación con ellos vamos a ver cómo funcionan los efectos visuales aquí vimos algunos de estos detalles que déjenme les regreso un poco nada más en el video porque los que ya tuvieron la oportunidad de ver algunos de las secuencias han estado hablando de que hay cosas súper imaginativas que podría ser como que sacado de Inception mezclado con cuestiones que son ya un poco más apocalípticas como por ejemplo algo de de la guerra de la guerra de los mundos solo que aquí sería la guerra con otro mundo pero este mundo tiene tres soles vamos a ver cómo se ve ya cuando literalmente nosotros podamos acceder a esta serie a ver si visualmente si cumple yo ojo porque también estos sets de realidad virtual que ya los vimos incluso en la en la versión china este pues esperemos que no dejen tanto que desear como los sets de Apple o los sets de Zuckerberg y que efectivamente pues nos estén tratando de transportar a un mundo mucho más distinto y que por lo menos sea un poco más atractivo y que sea un verdadero metaverso en este caso un metaverso extraterrestre podríamos catalogar ojo porque también aquí tenemos un pequeño detalle y vamos a hablar de que la serie creo que surge con ocho episodios y solo se cubre parte de esta trilogía espacial de la bonita trilogía de Three Body Problem que estamos viendo hace detalle y ojo porque como les mencionaba tenemos aspectos culturales que están siendo reflejados por parte de la misma vida del autor vamos a tener choques ideológicos entre tal vez personas más optimistas y personas que tal vez sean un poco más recelosas y la cuestión es que tenemos temas más grandes como la supervivencia espacial e interespecies que debe estar ocurriendo y también tenemos los conflictos de la colonización porque a final de cuentas sabemos lo que hemos vivido lo que se ha vivido aquí en la tierra y sabemos que las naciones más poderosas han llegado a dominar y a saquear tierras de las personas menos poderosas en este caso ahora imagínenselo con escala planetaria son muchos de los temas que se están tratando en esta serie de novelas y que espero que se traten de una manera muy interesante acá y ojo no les voy a dar más detalles sobre las otras novelas con esto ya tienen un mejor contexto para que no se pierdan cuando vayan a ver el arranque de esta serie televisiva de esta serie de streaming la segunda novela la del bosque oscuro trata precisamente sobre el dilema que les hablaba sobre cómo interactuamos con otras especies en el espacio y por ejemplo hay quienes alegan que es muy poco probable o casi imposible que seamos la única especie con vida inteligente dentro de toda la creación que existe alrededor la cuestión que ocurre con la teoría del bosque oscuro que se refleja en esta novela no tiene que ver tanto si somos los únicos seres con vida que están en el espacio sino si es pertinente que nosotros contactemos otras civilizaciones por lo que estábamos hablando ahorita sobre las broncas de colonización y de dominio que pueden estar ocurriendo y ahí nos tienen a nosotros como humanos que con sondas como el Voyager mandábamos nuestros nudes e instrucciones de cómo llegar a nuestra casa imagínense que eso le llega a la raza extraterrestre no indicada en el caso de la tercera novela que se llama El final de la muerte actualmente voy en esa ya estoy a punto de terminarla el tamaño del conflicto crece tanto que literalmente tres dimensiones son muy pocas para hablar de esto y estamos hablando de una serie de novelas que el conflicto entre los humanos y los trisolaris que se va a estar desarrollando es a través de cientos de años y es parte de lo que a mí me fascina porque de repente se plantean sistemas ya sea de defensa o de contacto dependiendo de qué lado estés tú de los que quieran a los extraterrestres o los que no en los cuales no tenemos una solución para este problema pero no tenemos que tener esa solución ahorita lo único que tenemos que hacer es garantizar que unas generaciones en el futuro puedan solucionarlo con los recursos que les vamos a dar por ejemplo necesitamos a una persona que viva más de 100 años pues no hay problema hacemos sistemas de criogenia más eficiente y esta persona solo sale una semana al año para ver cómo van avanzando los detalles por ejemplo de un plan maestro se mete a criogenia y regresa entonces va a vivir muy poco tiempo fuera de un estado controlado y va a tener un rango de supervisión de una obra de cientos de años y son algunos de los conceptos que se han estado planteando dentro de la serie no les voy a dar detalles no les voy a dar spoilers esto es únicamente como para que ubiquemos sobre qué se van a estar tratando esta serie y ojo porque si todo sale bien uno de los grandes momentos que deben de ocurrir es un gran conflicto que va a ocurrir en el canal de Panamá y bueno con esto como les mencionaba ya tienes suficiente información para que cuando veas qué tal si esta serie de Netflix se puede poner al tú por tú contra lo que ocurrió en Game of Thrones y ahora sí que tenemos a nuestros showrunners de Game of Thrones con un poco de ayuda de otro showrunner que fue exitoso y ahora sí tiene una serie de novelas terminadas al parecer todo indica que eso era lo que necesitaban ellos tener una obra definida y son muy buenos adaptando cuando tienen este trabajo que les puede ayudar a desarrollar sus mejores habilidades con esto ya terminamos este video explicativo y si quieres que hablemos de las otras novelas yo encantado no sé si notaron que a mí me fascinan este tipo de temas y como les mencionaba estoy a punto de terminar la tercera novela probablemente luego podamos hacer otra transmisión o estilo les recomiendo muchísimo que las lean de hecho ya está hay paquetes donde puedes tener las 13 en audiolibro o las 13 novelas digitales a un precio con descuento cosa que yo sí las voy comprando de una en una pero bueno la recomiendo muchísimo porque en serio que hay muchos conceptos que vale la pena leerlos y digerirlos de una forma tal vez un poco más tradicional con eso terminamos y recuerda que si te gustó esta pieza de contenido me puedes echar la mano con unos pesitos en patreon.com diagonal churros y palmitas en donde además encontrarás una gran diversidad de programas tenemos programas de recomendaciones de streaming con Chris Lata en Netflix and Chill tenemos también análisis a fondo tenemos reportajes tenemos semidocumentales y revisiones de noticias y a veces hasta crítica de cine que muchos hacen pero en realidad no dicen tanto gracias por acompañarme y nos estaremos viendo gracias a todos los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch en twitch.tv diagonal churros y palomitas y desde luego a todos los que me echan la mano con sus pesitos en patreon.com diagonal churros y palomitas tú también puedes como ellos aparecer en los créditos y gracias a todos ustedes y gracias a todos los que nos acompañen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.